¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo, un ejercicio un poco sencillo para poder validar la veracidad de los códigos QR que vienen en la licencia digital de la Secretaría Ahora de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la CICT. ¿Quieres saber cómo identificar una licencia válida o una inválida a través de una aplicación o a través de tu celular? Quédate, esto es Transporte.mx Bueno, para comenzar, quiero darle el crédito a Ney Montiel de este video porque es la que me enseñó cómo funciona este proceso, cómo se hace y bueno, lo primero que vamos a hacer y lo voy a enseñar ahorita en video es vamos a descargar la aplicación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, la app de la CICT. Aquí les voy a enseñar en estas imágenes cómo entrar si es que tienen la tienda de Google Play o tienen la de App Store. Yo manejo Android, por eso voy por la Google Play y descargo la aplicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué no se hace a través directo de la cámara? Porque la mayoría de ustedes conocen que, ahora fue muy común en el tema de la pandemia, que llegabas a un restaurante, te daban un código QR y con el código QR ponías la cámara y automáticamente te salió una liga, te mandaba a un lugar y entonces veías una información. Si tú, a través de ese sistema, quieres validar la licencia, es un error. No hay manera que con la cámara del celular tú puedas validar los datos de una licencia federal de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes por la cámara. Tiene que ser a través de la aplicación. Y les voy a enseñar qué pasa cuando lo haces así. ¿Qué pantallas te van a aparecer? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con este proceso. Bueno, y lo primero que voy a hacer es entrar a la tienda de Google Play y buscar esta aplicación que se llama Licencia Federal Digital y esta la vamos a descargar. Como pueden darse cuenta, es la oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dice, permitir al portador presentar y verificar su licencia federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, esta es de acceso gratuito. Automáticamente se puede descargar siempre y cuando tengas una cuenta en Google. Y bueno, ahorita la vamos a abrir para que vean qué es lo que se alcanza a visualizar. Una vez abierta la aplicación, nos aparece la pantalla de inicio y bueno, aparecen los términos y condiciones. Tienes que aceptarlos y te va a aparecer dos opciones. Descargar mi licencia o validar otra licencia. Bueno, lo primero que les voy a enseñar es una licencia totalmente falsa. Esta licencia es una licencia falsa. El código QR, como ustedes pueden verlo aquí, es un código como de esos de restaurante, muy sencillitos, con los tres puntos en las esquinas y viene pues ahí todos los textos que se le ponen a la licencia y les voy a enseñar por qué esta es una licencia falsa. Aquí no voy a usar la aplicación, la voy a usar hasta después. Primero voy a ver qué pasa si yo le pongo el celular a esta y obviamente le enfoco y a dónde me va a mandar. La idea es que se vea bien esto. Me va a mandar una página que se llama miverificación.com.mx Pues de entrada todo el gobierno se maneja por .gob.mx Entonces no tiene lógica que cuando yo haga el código QR de esto pues se vaya a una página que sea .com.mx Esto quiere decir que se armaron toda una estructura para hacerte creer que te están validando. Cuando te dan una licencia de estas te van a chamaquear pero cuando tú quieras hacer este proceso que estamos haciendo ahorita te van a decir, no, es válido, mira, tiene hasta un código de verificación. Entonces tú le metes los datos que te piden aquí ZBFM, no me importa eso, pues eso no es un código y le voy a decir que realice la búsqueda y me va a aparecer el nombre de la persona, el número de la licencia desde cuándo, la categoría de la licencia aquí dice que es una B, que tiene el físico integral, sí el dictamen, toda la vigencia que es válida para circular en toda la república Estados Unidos y Canadá, bueno, no, 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 una maravilla y entonces la persona que ve esto dice ah, pues entonces sí tienen bien armado todo este, arriba dice dirección general de autotransporte federal consulta de licencias el operador sí cumple con un grandotote, sí, los requisitos para poder conducir secretaría de comunicaciones y transportes todo esto es montado, todo esto es falso esto es para que la gente cuando le vendan estas licencias falsas pues se la crea más ahora qué voy a hacer, bueno, me voy a regresar a la ahora me voy a ir a la aplicación de la secretaría de comunicaciones y transportes y voy a escanear una vez más nuestra licencia falsa y vean lo que va a pasar bueno, ya abrí la aplicación ya ven que la descargamos antes necesitas darle permiso de que entre a tu cámara que te permita ver cámaras y ver fotografías y vamos a poner validar otra licencia qué va a pasar si yo uso este código que está aquí y lo acerco perdonen, me estaba bajando un poquitito me va a decir lo siguiente LFD, código QR escaneado no es compatible con la licencia federal digital esto quiere decir que la licencia era falsa por más que se haya ido a una página que se llama miverificación.com.mx y vengan los datos de la persona que dice la licencia es puro talento mexicano entonces la policía federal la Guardia Nacional usa esta aplicación no usa su cámara para hacer este tipo de verificaciones usa a través de esta licencia y si tú compraste una de esta aplicación y si tú compraste una licencia falsa cuando ellos usen esta aplicación que es la oficial de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes pues va a aparecer con que es falsa y bueno, va a estar en un gran problema ahora vamos a hacer la verificación de una licencia real y les voy a enseñar exactamente lo mismo que pasa cuando le pones la cámara y cuando le pones la aplicación bueno, la que vemos aquí es una licencia totalmente real es una licencia que sí emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero vean este código este código QR es diferente de entrada ya con eso te vas a dar cuenta de que pues probablemente te vieron la cara y que la licencia que te pusieron no es la que es real y bueno, vamos a ver qué pasa si yo escaneo este código QR tengo que echar un poquito para atrás es un poquito más complicado miren, me aparecen unas letras como chinas y eso quiere decir que está bien no es que esté mal es que está bien me va a mandar a una página de texto con letras chinas y eso quiere decir que tu licencia es válida no te asustes ahora te voy a enseñar qué va a pasar si usamos la aplicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para escanear la misma licencia que les estoy enseñando aquí y lo voy a hacer a través de la aplicación con la aplicación que acabamos de descargar en el apartado aquí en este que dice perdonen los dedazos validar otra licencia entonces voy a entrar aquí voy a dejar el código QR si está un poquito más complicado de leer y fíjense lo que va a pasar nada más que necesito que se enfoque bien ahí va lo está leyendo aquí está tardando porque creo que estoy haciéndolo un poquito lento pero vean vean lo que pasó descargando licencia me dice el dato de la persona la fotografía la titular de la licencia y qué categoría es esta sí es una licencia que se puede usar para Estados Unidos Canadá etcétera etcétera el expediente médico viene toda la información la autorización el fundamento legal y qué les quiero decir bueno pues que esta licencia que acabo de escanear es totalmente verídica y cierta es decir ahorita les voy a dar las conclusiones bueno las conclusiones de la verificación de la licencia digital de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes es la siguiente es solamente a través de la app de la Secretaría se puede validar una licencia nunca por la cámara las licencias falsas cuando se les toma una foto con la cámara es decir no una foto sino que si se busca el código QR con la cámara los va a mandar una página falsa fantasma coyota que va a tener los datos de ese código QR porque ellos los generaron por una ahora es que van a generar una liga a una a base de datos de ellos que ellos metieron con los datos de las personas falsas de las licencias falsas y eso no da ninguna garantía ojo tres las licencias verídicas las reales si tienen un código QR muy complicado de hecho no se notan muy bien los dos iconos se ven muy muy muchísimos mucho más grande y si se puede verificar cualquier licencia federal a través de esa aplicación entonces cuando llegue alguien pues alguna lleguen a darte una licencia porque quieren trabajar en la empresa o como le están haciendo en las carreteras para validarlas pues se hace a través de la aplicación la gente tiene que tener una aplicación descargada a la hora de que te pueden presentar la licencia así tal cual como la vieron aquí recuerden que ya no es necesario que las licencias se impriman los operadores pueden traer las licencias así como las están viendo esto es totalmente válido esto también tiene validez y bueno a final de cuentas el documento con el QR pues te ayuda a hacer esa certificación entonces esas son las conclusiones la verdad es que es algo muy sencillo le agradezco a Nai Montiel que me haya dado toda la explicación un día de cómo se hace esto si les gustó el video denle like suscríbanse al canal y pónganle en la campanita para que cuando saquemos un nuevo video luego luego les avise y se lo echen que tengan un muy buen viaje saludos y